Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de United a mi manera. Hoy vamos a estar hablando de Eric Ten Hag y de la claridad que dejó el partido ante Brentford. No solamente por la forma, no solamente por cómo nos vapulearon, sino por las declaraciones que dio. Y particularmente hubo una declaración que a todos nos llamó la atención y creo que nos llevó a tomarnos la cabeza directamente. Y es que Eric Ten Hag, luego de haber empatado, mi mente me sigue diciendo caído, derrotado, pero no, empatamos ante Brentford, dejó esta declaración. Le preguntó a un periodista sobre los remates en contra, si le preocupaban. Como bien sabemos, el Manchester United y más adelante en el video veremos el dato exacto de los últimos partidos. Le rematan por todos lados a lo que Eric Ten Hag respondió. Mientras tengamos resultados, no, perdemos muchos segundos balones y luego hay que defender el área y eso lo hicimos bastante bien. Tenemos un gran guardameta, concedemos muchos disparos, pero no muchos goles. Para mí está más que claro lo que quiere Eric Ten Hag. Está pero clarísimo. Quiere caos. Quiere que le ataquen al Manchester United, que le rematen al Manchester United. Es más, siento que ve al Manchester United más cercano a las victorias cuando estas cosas suceden. Manchester United le tocaron 80 veces la pelota en el área. 3.9 de expected goal. 31 remates, 5 de ellos a puerta. Y no solamente Fonano, fueron los postes, fueron los travesaños, fue un poco, un poco no, bastante de suerte de Manchester United para poder sacar un resultado ante Brentford que no sirve absolutamente nada. Porque el United tenía que ganar el partido. Y cosas del fútbol lo tuvimos en la mano. A Eric Ten Hag ese famoso caos que tanto le gusta casi le termina saliendo ante Brentford porque el United llegó al minuto 96 en ventaja. Y fueron incapaces no de aguantar los cinco minutos, sino de ni siquiera dos minutos terminó de aguantar el Manchester United a este Brentford. Muchachos, los últimos ocho partidos al United le han rematado 31, 25, 23, 27, 16, 17, 22 y 23 veces. Entre ellos sí, enfrentamos a Liverpool, enfrentamos al City, pero también enfrentamos a Nottingham, a Everton, a Fulham, a Luton, a equipos que están más en la zona baja de la tabla que otra cosa. Pero volvamos al punto. Nuestro director técnico se siente cómodo y se siente bien con eso. Se quitó la careta y nos está diciendo lo que interesa es el resultado. Lamento decirte, Eric, que a nivel de resultados tampoco nos está yendo bien esta temporada. Yo entiendo las lesiones, yo entiendo las ausencias, yo entiendo las dificultades, pero lo que no puedo entender es como un técnico del Manchester United que mostró cosas interesantes en su primera temporada se incapaz de intentar resolver los problemas y decida simplemente aceptarlos. Porque él en esta declaración claramente dice, yo sé que hay un problema allí, pero yo me siento cómodo con ese problema. Yo estoy de acuerdo con el caos. A mí no me preocupa que al Manchester United le rematen más de 20 veces por partido. A mí lo que me interesa son los resultados, que hasta ahora, vuelvo e insisto, no los estamos obteniendo. Porque si lo estuviéramos obteniendo, hubiésemos clasificado a octavos de final de Champions, no hubiésemos hecho un papelón ante Newcastle en casa por Carabao, y mucho menos estaríamos más cerca prácticamente de la, bueno, prácticamente no, más cerca de la mitad de la tabla que de una lucha hipotética por el título. Muchachos, no esperemos más juego de este Manchester United, por favor, se los pido. No esperemos que en las próximas jornadas, mágicamente, se empiecen a conectar los jugadores y empecemos a jugar fútbol fluido. No va a pasar, no va a pasar. Lo dijo el técnico, no lo digo yo. Si lo dice el técnico, que es el que prepara a los jugadores y los partidos, ¿qué va a quedar, muchachos? Aceptar esta realidad mediocre, porque es una realidad mediocre a nivel futbolístico, porque lo es a nivel de resultados, pero aceptar esta realidad. Yo no veo un panorama diferente que aceptar la realidad de este Manchester United de una vez por todas. Así como el técnico se quitó la careta, quitarnos la careta nosotros como fanáticos, lavarnos la cara, y ante Chelsea y Liverpool, prepárense. Porque si nos remató 31 veces el Brentford, si nos remató 23 veces el Everton, el Liverpool ya nos había rematado 25, ¿cuántas veces nos va a rematar Chelsea-Liverpool después cuando venga Newcastle y más adelante cuando venga el partido ante Arsenal y ante Brighton? Que con eso cerramos la temporada. Ahora, yo dejo la pregunta para el chat, me hago la pregunta yo mismo y se las contesto. ¿Es este caos el entorno donde el Manchester United va a sumar los puntos que necesita para poder estar en la próxima edición de la UEFA Champions League? Para mí no. Para mí en este caos ya quedó más que demostrado que el United tampoco está preparado para este caos. Porque si jugáramos a este caos y el United te generara por lo menos igual, no diría más cantidad de opciones, porque ya sabemos que la idea es que el rival tenga la iniciativa. Pero si el United generara opciones de calidad, si el United supiera contraatacar, si el United tuviera mediocampistas lanzadores, tuviese extremos que generan superioridad, que Garnachos sí lo ha hecho, pero Rashford no lo ha hecho en ningún momento de la temporada, si tuviésemos un delantero que no tiene que jugar a 30 metros del arco contrario, ¿cuáles 30? 60 metros del arco contrario, yo te acepto que juguemos al caos. Porque formas para ganar en el fútbol hay mil. El caos es una, efectivamente. Indudablemente esto, Eric, no nos está funcionando. Y aquí viene el punto de conclusión del video. Yo no creo que Eric Ten Hag, con esta forma de llevar las cosas, se esté ganando la confianza de Ineos. Porque hoy se está jugando su puesto. Para mí cada partido se lo sigue jugando. Y sin temor a equivocarme, yo sigo en el Ten Hag Wait, no soy ni Ten Hag In, ni Ten Hag Out, soy Ten Hag Esperar hasta el final de temporada. Para mí ya se tomó una decisión. Y lo único que está haciendo Eric Ten Hag es certificar cada vez más esa decisión. Sir Jim e Ineos han sido claros. Queremos a los mejores en la clase. De vez en clase, los mejores disponibles. Ni siquiera los mejores disponibles. Al ir a buscar a Dan Asworth, Omar Berrada y Joe Wilcox, no están buscando a los mejores disponibles. Están buscando a los mejores que ellos consideran. Porque ya estos tres tenían cargos. Manchester City, Sotten y Newcastle. Yo no creo que en la dirección técnica se vayan a conformar con menos. Quizás estoy equivocado. El caos para mí no es el camino. El camino es un equipo más compacto que pueda defender mejor porque, muchachos, esto no es defender bien. Y mucho menos esto. Y el United no es un equipo que sepa contraatacar. Ni que mucho menos se vea que tiene un sistema para contraatacar. Yo no creo que Sir Jim e Ineos estén satisfechos con lo que están viendo desde finales de diciembre o desde mucho antes. Porque ya prácticamente su compra o al menos ellos debían saber que era inminente por ahí en noviembre. Yo no creo que ellos estén satisfechos con lo que están viendo esta temporada. Y sí, ellos entenderán que hay lesiones. Ellos entenderán que hay unas situaciones irregulares, que ahí ha habido temas extracancha. Pero el técnico está para solucionar lo técnico. Y hay errores del Manchester United que exceden a Maguire, exceden a Lindelof, exceden a Licha, exceden a Varane. La mitad de la cancha. No es McTominay. No es Anrabat. No es Casemiro. No es Kobe Maino. No es Bruno. No es el parado táctico. Lo hemos visto miles de veces en los análisis tácticos con Memo Navarro. No es un tema de jugadores o individualidades o nombres propios o X o Y jugadores está pasando por un mal o buen momento. No. El técnico quiere eso. ¿Cuál es el problema? Que eso que ha querido el técnico desde el inicio de la temporada o en algún momento que tiró la toalla y dijo, quiero esto, no está funcionando. Y el técnico está para dar solución partido a partido. Y yo sé que planificar o plantear cosas en medio de una temporada o trabajar cosas no es tarea sencilla. Pero hemos visto a técnicos interinos que tienen una idea clara. Y se lo pregunté a Memo en el último postpartido porque tenía la duda y yo tengo la misma sensación. ¿Somos el peor equipo de la Premier League en cuanto a los recursos que tenemos y la puesta en escena? Para mí sí y para Memo también. Somos peor que el Burnley, somos peor que el Sheffield, somos peor que el Luton Town porque ellos tienen un plan claro y lo ejecutan. Mejor o peor con mejor o peores piezas, con mejor o peores resultados que por algo están peleando descenso, sobre todo con mucha menos calidad. Saben qué es lo que quieren y es un plan funcional porque TENHAG dice saber qué es lo que quiere pero no es un plan funcional. y se ha demostrado en muchísimos partidos y es muy probable que con ese caos nos caigan varios resultados negativos, ya no voy a decir goleadas, de aquí al cierre de temporada y el margen de error de este Manchester United como bien sabemos es cero, es más, no diría cero, menos ocho, menos diez, que es la diferencia que tenemos con respecto a los que tenemos más arriba en la tabla, Aston Villa y Tottenham. para mí Eric el caos no es el camino y si las cosas siguen como van para mí el futuro no va a ser con Eric Tenhagen en el Manchester United. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!